¿Es o no inconstitucional? Bueno, no lo es por una sencilla razón. El presidente de la República o la presidenta de la República, en este caso, tiene un blindaje frente a las acusaciones en general, ¿no es cierto?, que viene hace 150 años, con una excepción notabilísima para cuatro delitos que está en un artículo que es el 117. Pero es la excepción que tiene el presidente para ser acusado y procesado, pero no para ser investigados. Estamos ya con Domingo García Belagunde, constitucionalista. ¿Cómo está, Domingo? Muy buenos días. Bienvenido a Exitosa. Bien, gracias por la invitación y bueno, sus órdenes en esta Semana Santa que está resultando no muy santa. Pero a ver, creo que ya tenemos una constante de que cada cosa pasa en Semana Santa, ¿no? Porque, bueno, hace ya un buen tiempo tuvimos el caso del presidente Alan García que se quitó la vida en Semana Santa, ¿no? Así es, así es, así es. Y tuvimos un Viernes Santo muy movido, ¿se acuerdan, no? Sí, sí, bueno, es que Dios es peruano, pues, como decían los viejos, ¿no? Sí, no, bueno, pasa cada cosa, en fin. Así es, así es. Entonces, a veces ni siquiera es que tanto sea Semana de Reflexión, ¿no? Sí, es de reflexión, es de movimiento, más que de reflexión, es de movimiento. Bueno, hablando de esto, estaba escuchando yo a Gustavo Adelancén y ya como estrategia del gobierno decir que esta medida es inconstitucional y que se ha politizado la justicia. Y esto es un argumento ya bastante trillado por parte de quien se ve supeditado a la acción de la justicia, para redundar. Entonces, ¿es o no inconstitucional? Bueno, no lo es por una sencilla razón. El presidente de la República o la presidenta de la República, en este caso, tiene un blindaje frente a las acusaciones en general, ¿no es cierto?, que viene hace 150 años, con una excepción notabilísima para cuatro delitos que está en un artículo que es el 117. Pero es la excepción que tiene el presidente para ser acusado y procesado, pero no para ser investigado. Y hay jurisprudencia, y hay planteos doctrinarios de hace cuatro o cinco años. Yo mismo me consultaron hace años y dije, yo al presidente se le puede investigar, pero no más que eso. Más bien, se guarda toda la investigación y apenas sale de la presidencia, se le procesa. Entonces, se ha hecho eso, con una diferencia, que siendo presidenta, se ha tenido demasiadas consideraciones con ella. ¿Y qué pasa? Han allanado para ese gobierno, como lo hicieron antes con Pedro Castillo, y han allanado su casa, como lo hacen con cualquiera de nosotros, con el agravante, que han tirado la puerta de su casa porque tocaban y no contestaba a nadie. Y la ley autoriza lo que se llama técnicamente el deserraje si nadie contesta. ¿Me explico? O sea, todo es perfecto. Ahora, ¿qué da pena? Da pena. ¿Sí? ¿Qué debe evitarse? Debe evitarse. Pero no es inconstitucional ni es ilegal. Es perfectamente posible lo que se está haciendo, y aún más hay que felicitarlos. Porque esta señora nos ha ido tonteando durante muchos días. Parece que algunos ministros que son especialistas en temas de derechos olvidan el artículo 100 de la Constitución sobre este tipo de acciones. Claro, usted lo dice ciertamente. O sea, la Constitución dice, el presidente no puede ser tocado, procesado o sentenciado mientras dure su mandato, pero sí puede ser investigado. Sobre eso no hay absolutamente ningún tipo de... Lo que pasa es que... Sí, te escucho, sí. Sobre eso no puede haber ningún tipo de reparo, porque se denomina, incluso lo dice, dirigencias preliminares con miras a una investigación formal. ¿No es cierto? A mí lo que no me queda claro es que han encontrado los integrantes del Ministerio Público en la Casa y el Palacio de Gobierno. Y tampoco es que lo han dicho ahora que se pronunció Gustavo Adelancen si es que en efecto se mostraron los relojes o se incautaron. Porque, ojo, en una primera diligencia era para que se verifiquen, para que se vean, para que se expongan los relojes ante la autoridad. Pero esta vez ya han ido con incautación. Bueno, es que es normal. Pues si le han citado primero y no va, etcétera. Ahora, yo no sé qué habrá pasado, honestamente, lo que sí sé es que tienen que levantar un acta para decir qué han encontrado o qué no han encontrado. Pero sea lo que fuese, seamos realistas. Una señora que luce un reloj Rolls que vale más de 8 o 10 mil dólares y quizás hasta más, no lo va a tener pues en su casa o en palacio y debe estar ahí escondido. Eso es obvio. O sea, no van a encontrar nada. Se han demorado demasiado tiempo. Lo que sucede es que se sabe que existen los relojes, los ha usado, hay fotografías, hay películas. Y claro, si dicen que no existen ya es problemático, ¿no? O sea, siempre queda la duda. Bien. Esto ya pasó antes. Yo decía yo con Pedro Castillo. Se hizo más de una oportunidad. Entonces, utilizar el término de inconstitucionalidad a mí me parecía demasiado exagerado. No, eso es una tontería. O no saben de la Constitución que sería lo normal o simplemente están haciendo una jugada política, ¿no? A eso voy. Ok. Estamos hablando bajo el argumento jurídico. Sí. Pero el argumento jurídico dice, según la Constitución, que no puede ser tocado, ¿no es cierto, presidente? No, pues, doctor, pero no dice nada de la investigación. Estamos en una investigación. Ok, pero también aquí hay un elemento político que es importante y es el juicio político de vacancia, que esa sí se puede dar. Eso es otra cosa. Exacto. O sea, una cosa es lo que se llama, propiamente dicho, el juicio político, que es la acusación constitucional en cualquiera de sus variantes, que estén en el 99 y el 100 de la Constitución. Y otra cosa es la vacancia, que es por incapacidad moral. Y la palabra incapacidad moral se entiende como inconductas. Y eso está así en la doctrina hace 200 años. Lo que pasa es que acá nadie lee en este país, que es otro problema. Pero la vacancia sí procede. Ahora, mi pregunta es, ¿vale la pena hacerlo? Ese es otro punto. Usted ha dado en el clavo de la situación. Parece que ni siquiera nuestros políticos están enterados realmente de lo que significa nuestra Constitución. Así es. Y me llama más la atención todavía a los abogados. Aunque en la llamada hermedéutica, legal, uno tiene diferentes tipos de estrategias. Pero sostenerlas... Eso es verdad. Eso es verdad. Sostenerlas, bueno, es parte del trabajo del abogado. Bueno, sí. Es verdad que en materia de derecho a veces hay más de una interpretación. Pero el problema es que a veces las interpretaciones se fijan de acuerdo a la práctica. Y en el acuerdo a la práctica ya sabemos que a uno lo vacan porque sí. Y punto. Ha pasado muy pocas veces, pero ha pasado. El caso típico es de Vizcarra. Lo vacaron de frente y no tenían ni sentencia siquiera. Claro. Ahora, si la señora no tiene los documentos, si la señora no tiene cómo justificar quién se lo dio o no lo quiere hacer, simplemente ya está aprobado de alguna manera. Ya está aprobado que es irregular. No, claro. Ya se prueba que hay una incapacidad moral en ese sentido. No, la hay. Yo digo que la hay. Mi pregunta y mi duda es, ¿valdrá la pena hacerlo sabiendo, número uno, de que al ser vacada hay que convocar elecciones presidenciales? Nada más que demora un año. ¿Vale la pena? Y que un nuevo candidato a la presidencia, no lo sea por cinco años, sino para terminar el periodo, ¿vale la pena? Ese es el punto que hay que estudiar. Sí, bueno, se vienen tiempos complicados, ¿ah? Yo creo que... Sí, sí, no, sí, sí, claro que sí. Yo tengo mis dudas, honestamente. ¿Dudas en qué sentido? Es que, mire, supongamos que la vacamos mañana. Mire, se asume en la presidencia el presidente del Congreso quien convoque elecciones. Hay que comunicarlo al jurado, hay que armar un cronograma electoral, inscripciones, etcétera. Las elecciones serán de qué, un año. Esa es la verdad. ¿Para qué? ¿Para que un nuevo presidente esté un año solamente? ¿Un año y dos meses o tres? Pero bajo el argumento de incapacidad moral, tú no podrías tener un presidente con estos antecedentes, o digo que sí. Bueno, pero eso es una decisión política. Sí, claro, pero lo político es interpretativo también, pero a ver, es que es bien, 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 bien complejo, ¿no? No, es que lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que si bien es cierto procedería una vacancia en esta situación actual, yo pienso en lo personal, y eso es un punto de vista mío, que quizás no sea conveniente ahora. Y es un problema no de interpretación, sino de criterios o opciones políticas. ¿Me explico? O sea, hay cosas muy políticas que son siempre opinables. ¿Debe salir un ministro? ¿Hay que censurar a un ministro? ¿Se nombra un embajador? Esas son cosas políticas opinables. Entonces, el problema es, ¿hay que sacar a la señora ahora con una vacancia? ¿Qué problemas trae? Eso habría que pensarlo. Yo tengo mis dudas. No digo que tenga la razón, digo que yo tengo mis dudas y hay que pensarlo. No, sí, pero claro, seguiríamos en el mismo escenario de tener o sostener a alguien cuestionado, ¿no? O sea, y eso no es lo correcto dentro de un país civilizado, digo. Bueno, han pasado peores cosas. También te paso. Yo no le digo que no. Lo que le digo es que habría que pensarlo. Me queda claro, yo lo he venido sosteniendo desde muy temprano, que aquí no hay ningún tipo de irregularidad por parte del Ministerio Público. Además, el Ministerio Público... Ninguna, está haciendo su labor. Además, el Ministerio Público está llegando a este nivel porque hay una obstrucción clara de la justicia. Así es. Una obstrucción, digamos, matizada, por así decirlo, ¿no? No, que domingo verá un día. Obstrucción, pero obstrucción al fin y al cabo, ¿eh? Hagamos un poquito de clase jurídica para que el público entienda. A ver. ¿Qué es el debido proceso? No lo he entendido. ¿Qué es el debido proceso? Ah, el debido proceso es lo mínimo que es. Convocar a la persona, decirle cuáles son sus cargos, pedirle a un abogado que la defienda, y que éste pueda absorberlo. ¡Punto! Y eso pasa normalmente siempre porque el Congreso se osmera en que se presente. ¿Eso se ha cumplido en el caso hoy de la señora Vina Boluarte, cuya casa se ha sido allanada? Perfecto. Bueno, el allanamiento es otra cosa. El allanamiento es simplemente una orden judicial frente a una reticencia de alguien. Es distinto. O sea, un allanamiento no lo quiere vivir por eso. Un allanamiento no es una investigación personal, sino una investigación en los hechos. Y los hechos no requieren del debido proceso. ¡Punto! No, es que, a ver, yo voy por el lado del debido proceso porque creo que es importante que la gente sepa cuáles son los condicionamientos que se tienen que dar para que no haya más adelante algún tipo de cuestionamiento, ¿no?, al desarrollo del mismo de la investigación. Pero el asunto es el siguiente. A la señora se le notifica uno o dos veces, ¿correcto? No contesta. Pide una prueba para 15 días. Bueno, pues, mientras tanto, ya que usted se demorara en un allanamiento, al margen de que usted la cite otro día. ¿Me explico? Y en esa citación de otro día, ella podrá ir con su abogado. Ese es el debido proceso. Ok. Entonces, en esto sí, no tenemos menores problemas. Eso se ha cumplido. Correcto. Ahora, el hecho de haber obstruido, el hecho de no haber permitido esas diligencias de manera inicial, que por eso es que justamente procede al allanamiento, ¿qué significaría para ella más adelante? Porque eso genera un precedente, ¿no es cierto? Genera un presidente de poca colaboración con la justicia, pero no creo que sea delito todavía. Yo no soy penalista, pero no creo que sea delito todavía. Simplemente muestra una actitud que no la favorece. No sé si me explico. Sí, sí. Nada más. No la favorece y da a entender como que hay algo raro atrás. ¿Me explico? Si a mí me citan siete veces y no voy a juzgado, a la quinta seguramente mandan a la policía que me traiga la fuerza. ¿No es cierto? Y eso me hace daño. Me hace daño ante el juez que entiende que se da cuenta que no colaboró con la justicia. Y una de las labores del ciudadano, una de las misiones del ciudadano es colaborar con la justicia. Ok, en ese nivel de colaboración, la señora, si en esta ocasión, ya con el allanamiento, porque el señor Gustavo de Nación ha dicho que ella participaba en la dirigencia del Palacio de Gobierno, no ha entregado los relojes. Bueno, pues, eso va en contra de ella. Tendrá que explicar por qué no están. Porque hay una cosa que le voy a decir, a la hora que usted hace una irregularidad y no la acredita y no tiene nada, eso va en contra. Bueno, desapareció. Claro, no es lo mismo que demostrar que los relojes valen tantos dólares, ¿no? Normalmente, si usted lucía un reloj que aparentemente es de alta gama y todo el mundo dice que es de alta gama y no ha sido importado, etcétera, etcétera, bueno, mala suerte. Eso es sospechoso, pues. Esa sospecha, digamos, prepara una condena o una conclusión adversa, mejor dicho, en este caso, una conclusión adversa en investigación. Es obvio. Bueno, un gusto siempre escucharlo, doctor. Encantado. A su suerte, pues. Suerte, encantado. Muchas gracias. Nos vemos. Y queda clarísimo que no ha habido nada inconstitucional aquí que se han cumplido con todos los requerimientos. Eso, de antemano, está dicho. Y sostenido también. Muchas gracias al señor Domingo Belaunde. Bueno, siempre hay que aclarar todos los puntos que van en desarrollo. Bueno, me pueden confirmar aquí desde la presidencia del Consejo de Ministros que va a haber un pronunciamiento al mediodía, pero ya no tengo claro si va a ser de la señora Irina Boluarte, que me dicen que sí va a hablar hoy día o va a ser de la señora Gustavo Adelancén. Yo aspiro a que sea de la señora Irina Boluarte. Me han dicho, ella va a hablar al mediodía. Pero, no sé, ¿podría hacerlo con quién? Su abogado está rumbo a un medio de comunicación para dar cuenta de lo que ha pasado el día de hoy, pero también tendría que decir si es que se entregaron los relojes o no al Ministerio Público, ¿no? Y yo repito, este es el inicio de una serie de cosas o acciones, porque se tiene que hablar, por ejemplo, de su patrimonio elevado y lo otro también sobre las joyas que también se habría comprado durante su corta presidencia. ¿Cuántos años tiene Irina Boluarte en el cargo? Un año y algo más, ¿no es cierto? ¿Año y qué? ¿Cuatro o cinco meses?